¡Voyando a la llamecisa! ¡Villermas! ¡Ramón y la vecina! ¡Y cumbia! ¡Así que suena cumbia! ¡Y cumbia para el brazo y 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 para el brazo ¡Farro! ¡Y cumbia con el brazo y la calla! ¡Y la calla ponen todas, todas las manos! ¡Las pinches bolas! ¡El pelo en todas! ¡Esa banda es la paisera! ¡Ay, ay, ay! ¡Así desde el rincón es de paisa! ¡Y cumbia con el nazi con el tres! ¡El tres! ¡La cura de mestiza! ¡La cura de mestiza! ¡La cura de mestiza! ¡Las pinches bolas! ¡A ver! ¡Hueva en cualquier izquierda! ¡Las pinches bolas de la cumbia! ¡Siempre con el rey del hueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!